Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, gusto verlas y saber que todavía estamos aquí. Hoy tenemos comisión de Mercados y Comercio, la sesión número 17, 14 de junio de 2021. ¿Algadas? Sí. La dos. No sé. Cuarenta y... Ciento la hacemos cuarenta y tres. Sí. Voy a... A mi gratis, bueno, a hacer la presentación de los miembros. El presidente, el señor Marín Franco, presente. Secretario de la Cámara de la República de la República. Presente. Ciudadana Manuel Carlos González. ¿No está? En la sala de la Cámara de la República. ¿Cómo están? Ciudadana Manuel Carlos González. Presente. Paso a la secretaria para que nos hagan la lectura correspondiente. Buenos días. Vengan todos ustedes. Pues, les deseo hablar con el día. El primer, el punto número uno, servicio de asistencia y declaración de bórums. Último punto agotado, nos encontramos tres de los cinco integrantes por lo cual existe bórum legal. El punto número dos, propuesta de la orden del día en situación de abogación. Punto número tres, solicitud del ciudadano Manuel Teatro Benegas y Tierras para que se autorice la sesión de derechos de la Constitución de Local del Número M3. Puntos número tres, C- timeline, 0-1-0-10, interior. No, 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 no. El punto número cuatro, solicitud del ciudadano Manuel Teatro Benegas y Tierras para que se autorice la asistencia y autorizada por lo cual funciona. de local, número MC 01-0207, sin interior del recado escenario para quedar a nombre de Martín Aguas Fernández, punto número 5, punto número 6, punto número 6. Quienes ser pueden aprobar las 2 de 10, como han dicho, como pueden ver las 2 de 10. Aprobado. Ya, vamos a anotar, punto número 3, solicitud de Ciudadana María Gerardo Venegas, adelante, ¿Qué es lo que está haciendo? Esta es una solicitud de Ciudadana para que quede a su nombre un local del mercado. Y lo que nos da, lo que se llama yo, que se revisó en base a los datos del recado escenario, por lo cual se tiene aquí mencionable que no se encontró registro alguno con el nombre del ciudadano Gerardo Alejandro Ramírez Rosa, debido a que solicita el cambio del nombre de educar y el número MC 01-010, interior del recado escenario de la persona antes mencionada, que actualmente dicho local se encuentra al nombre del señor Mario Gerardo Venegas Gutiérrez en el mercado centenar. Bueno, como ustedes ya saben, esta administración se ha destacado por organizar y la reforma y regularizar todos los locales que queden a nombre de la persona que va abriendo. En este caso, él no va a pedir que cambie de nombre, de nombre inusual, ¿sí? Sabiendo de que todo está revisado por la licencia, nos dice que todos los papeles correspondientes están en el hecho. Pero aquí no hay sesión de derechos por cuarentena, ¿no? No. Aquí es una venta. Es solo un cambio, en este caso, pero es aquí no hubo una venta, obvio. No, no. No puede pasar así nada más. Hay una particularidad, en la parte de arriba, es en el lado de los balcones, cuando se hicieron ah, eso ya está en la parte de arriba ah, no, en la parte de arriba son buenos ellos compraron a Permanalidad y pueden vender a quienes quieran es lo que corresponde en estos dos casos esa es la parte de arriba está ¿cómo se llama? frente a la a la calle si, es la parte nueva y es el que hemos hecho suyo y que esa fue una de las modalidades es una venta definitivamente esto es una venta pero ellos tienen la libertad esos locales tienen esa particularidad ¿verdad? de que nada nos obligaban a trabajar los cinco años según el reglamento del mercado cinco años estaban obligados a trabajarlo y a partir de esos cinco años ellos sabrían si lo rentaban si lo vendían solamente que sea mayor el usuario el usuario si es un requisito claro ¿verdad? no se puede vender a menores de edad ah no para que adelante sea parte del mercado es totalmente libre digamos que así lo hicieron sí bueno entonces si están de acuerdo a favor de adelante la cámara aprobado ahora entonces y empezamos igual al título número cuatro que es la nueva edición de igual manera por parte de la oficialía mayor se hizo la revisión de que no hay otro local tampoco a nombre de Martín Navarro Fernández el cual también quiere el local este señor ya de hecho lo está ofreciendo nomás estaba dando el tribunal de los comisarios de su tierra y es lo mismo son en la misma área y les dio los derechos y tuvieron un arreglo lo que aquí corresponde es que ellos quieren regularizar ¿verdad? poner el nombre poner el nombre de quien verdaderamente está corresponde y es algo que nosotros pues hemos estado muy al pendiente de que el mercado trabaje de esta forma de que se hagan las cosas así como corresponden al hecho y a la ley entonces también ellos solicitan la aprobación para el cambio de nombre entonces si ustedes están de acuerdo ¿a dónde le van a dar su aprobado con la tierra aprobado con los presentes? ¿el punto número 5 sería por su parte? bueno en este es casi como un punto informativo como estábamos en el tiempo de verla como se podía pero quiero informarles que de parte de aquí de la Comisión de Mercados fuimos con licenciado Salvador Álvarez García encargado del despacho de la Secretaría de Agricultura de Salud y Rural para presentarle un proyecto con bueno quiero que la señora que se hizo la presentación de este proyecto al secretario que él es el que le corresponde los asuntos del mercado nosotros planteamos en base a cinco necesidades que unen en el mercado por tener 131 gas los cuales 27 son consumidores de gas tenemos 7000 litros de gas en la parte de arriba y lo que se ha platicado con las caseras que quedamos de acuerdo con ellos es que lo más importante y relevante es la electricidad ya que una chispa puede generar y una chispa son 130 mil locales se están llevando pláticas y tomando decisiones en cuanto a las gaseras son cinco gaseras se tiene ya todo el reporte todos los datos con datos específicos de las gaseras los locales cuánto gas consume cada local cuántos cilindros cuántos hay en la parte de arriba ya tenemos todo este reporte y lo que se está haciendo es que las gaseras se tengan que cumplir con la norma mexicana para esto hay una gasera que tiene más consumidores nosotros como ayuntamiento no podemos imponer pero sí lo que tenemos y lo mínimo es que las gaseras se entran con esta norma que nos marca la ley oficial lo que hicimos aquí bueno en cuanto a la vamos a seguir trabajando no me quiero ir sin hacer un buen cierre para las gaseras las gaseras van a dar una reseña de lo que hay por lo que no están y se van a comprometer a que todas las instalaciones desde donde está el cilindro o donde el tanque al espacio del usuario que no acudan las instalaciones como debe ser a la norma esto ya lo llevamos en proceso la otra es lo eléctrico lo eléctrico nosotros tenemos una cantidad de 100 mil pesos con amistamiento pero creo que hay voluntad de apoyar un poco más para en cuanto a la electrificación mínimo los locales que tienen las o sea sería como una parte principal o sea una etapa de ver qué es lo que se puede hacer entonces en este proyecto se notan las necesidades que hay de su parte y todo eso porque acá vienen en específico las 5 necesidades todas las necesidades que se puede hacer para que lo vean nosotros solicitamos en base a a a a las hicimos un análisis las personas que les corresponde el eléctrico lo que está de la hora de la ventilación se llevó a cabo un análisis y una propuesta para hacer una petición un presupuesto y quedó así en instalaciones eléctricas bueno se requieren hasta 3 millones para poder hacer una restructuración y una remodelación de una forma más segura y hubo gente que se dedica a esto de la de la ventilación tanto de aquí del gobierno como de fuera que nos apoyaron y nos hicieron un mínimo de hacer de cómo podríamos hacerlo entonces en cuanto a instalación de gas 1.100.000 porque mucha ayuda va a ser con las mismas raciones que nosotros esperamos ese compromiso de que ellos pues trabajen como grandes que no tengan un costo para nosotros sino ellos junto con los usuarios las instalaciones del agua pues nos dicen que ya están imagínense el mercado tiene 100 años y las instalaciones están mínimas con saldo unas ya se cierran y depende este el usuario o como mal de sus desechos tanto en aire que a veces brotan por el mismo mercado no pero no tiene 100 años vale no pero yo digo el mercado sí el mercado sí las instalaciones pueden tener crecido más el arco de losa lo hizo desde abajo 40 años y luego no más poquito más pero luego acuérdate que se quemó recién nuevo y le dieron otra remodelada pero de todas maneras bueno el labor el creo que es una parte de la entonces ya estamos en el límite no ya exactamente en cuestión de la pintura bueno ahorita ya se le hizo una remodelación por dentro que esperemos que continuar pero sí nos gustaría dejar un mercado así hermosísimo limpiesísimo todo yo me hubiera gustado que el mercado quedara siempre dije que era mi patito feo porque lo quería comer bien cisne y por eso doy cuenta del trabajo que se ha hecho y bueno que se ha podido lograr y ventilación este sabemos que es algo importante sí hay ventilación en el mercado pero está tapada por unas ventanas entonces tenemos que hacer una modificación para que haya una circulación de la que se genera el calor y para esto hay propuestas tanto modificar el ventanal como hacer extractores o sea siempre hay propuestas y para eso se pidió un milón quinientos mil para una modificación que fuera lo mejor deseada porque sabemos que cada vez que se hace algo se debe hacer a futuro no como emergencia sino a futuro es decir esto vale para diez años y quince años a lo que llegamos en resumen para todos ustedes se presentó esto con el ingeniero Salvador Álvarez García encargado del despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural él nos dijo que en su caso nos hubiera podido apoyar con una cantidad pero había otros dos municipios que presentaron antes que nosotros y se cerró pero que queda pendiente nuestro proyecto para un nuevo presupuesto y vamos a continuar pidiendo para que nos ayude un apoyo para ganar esa es la parte que a mí me hubiera gustado tener más apoyo sabemos que no me llegó nada de la federal la pandemia se nos hizo gel y antibacterial y se nos hizo túneles y nos quitó mucho del proyecto pero seguimos trabajando y aquí está el precedente para todos ustedes que el aborador retomó una una masa cerca una pregunta cada vocatario se hace responsable cuando hace una instalación de gas o de luz en su espacio si en su espacio sí pero no lo tenía muy claro a mí me tocó que vean y lugar es un lugar es un lugar y aquí para acá es usted y aquí para acá soy yo entonces no teníamos clara en su momento creían que al gobierno le tocaba hacer todo y ya fuimos aclarando y algunos de ellos me refiero para ellos que fueron mejorando y otros me dijeron ustedes no van a tener permiso de modificar no están yo los modificios o sea ha habido locales que han trabajado en excelencia ha habido otras situaciones donde todavía no 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 quieren como esa participación de de esa correcta actividad es que digo pues yo así lo recibo nunca he estado ni siquiera me he quedado en el reglamento pero pero yo me imagino bueno si te rentan este local claro claro tú vas a decir si vas a poner ropa si vas a poner souvenirs si vas a vender qué tipo de cosas comida pero te entregan el local tal cual tal vez una toma de agua que hay ahí y un par de en el mercado sí tú vas a condicionar yo lo tienes que condicionar de acuerdo a lo que tú vas a trabajar sí porque pues el alimento no no va a tener condicionados de uno ni de otro aparte no somos nosotros en una no entonces pues yo creo que que sin trabajar en el mercado que se tiene la aplicada la aplicada tiene que adaptar este su luz su gas de acuerdo a sus necesidades a la capacidad que lo necesita entonces desde ahí hacerlo bien no improvisar nada no pegar de aquí o de acá no muchos están que hay una cuestión que hay que ser claros y ser justos hay instalaciones que ya no que son por fuera y que sí están en riesgo instalaciones que ya son porque le toca al gobierno y que están en riesgo y hay tanto ahora sí ya las instalaciones se reflejan ahí tengo muchas condiciones y otra cosa cuando se hizo la renovación de los espacios hubo espacios de comida que quedaron sin sin ventanas entonces no hay ventilación de parte de afuera porque el mercado está todo ventilado alrededor pero ya les tardan los que están en los balcones entonces hay dos locales de comida que no tienen ventilación y son los que me preocupan que no hay ni cómo si no si no nos ayudamos a través de lo que es el tubo o unos extractores que no tienen y les generan mucho consumo de luz por tener de la ciudad por eso aquí están las que están en blanco aquí están las acolores no pero el primer trabajo que hicimos como gobierno fue ir a quitar todo el carriado que era innecesario y que corría el riesgo ya se hizo esa limpieza de carriado ya se hizo mira aquí para que veas como colores ya se hizo entonces seguimos trabajando en eso para que pues uno de los proyectos fue disminuir el riesgo que es lo que se me hace muy más relevante y también decirles que cuando vino el el gobernador tuvimos la oportunidad de acercarnos y mostrarle también la parte del mercado y el proyecto del mercado también nos escuchó y pues yo espero que este podamos tener algo de ahí no, pues estas instalaciones ya son seguras sí es la propuesta que nos hagan esa propuesta no es que no existe no, las de nosotros están así esas son las de nosotros esta es una propuesta que nos hacen hubo un experto que nos vino a hacer un proyecto mira ya se encuentro que aquí la parte de limpieza hace que se vean peor pero aquí hay una cosa ya se limpieza no, no, no pero debe ser de ser consistente se necesita se necesita cara porque es muy consistente sí luego tiene como como mentiras como como estas arañitas no sí yo me acuerdo que la limpio porque estoy a decir echa la cara pero dejala súper bien o también cuando se viste municipal lo pinto no tanto mucho ya que era talaraña eso también es que sí bueno, no es que si es una casa o sea el uso de las cocinas oliva que genera una cantidad y ahora sí mi respeto es en cierta forma para todos los locales porque siempre son unillos se ha podido porque esto está pues es un nudo es un nudo que también tendríamos que hablar de la conexión de electricidad esto es un nudo porque también hay el negocio y que ya se han hecho mucho mejor con con alguna voluntad en el mercado porque se ha podido la cara en el mercado fumigar varias veces claro manteniendo así limpio porque eso se vuelve genial pero ya no serían riesgos no ya no pero para que se vea más yo le quiero presentar aquí que tuvimos la oportunidad de saludar al gobernador y este con el apoyo de la presidenta municipal la licenciada María Elena en llegarle un proyecto que está viendo la regidora para hacerle constar la necesidad de de la ayuda para el mercado entonces pues hemos trabajado todo lo que se ha podido con las autoridades correspondientes y seguimos todavía no nos vamos estamos en espera de 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 respuesta tan por nivel municipal como el gobierno y este pues yo no lo voy a ir sin hacer todo lo que a mí me me ha gustado y me ha gustado hacer un sismo entonces ya creemos poder que de la de claro claro que sí fue los primeros nosotros hicimos un proyecto ya para terminar al plan con cinco aspectos se fue el de bajo riesgo el de un mercado saludable el de un mercado ecológico un mercado turístico un mercado este ordenado en cuanto a finanzas y de menos este como se dice deudas porque también hemos regularizado mucho este las deudas que a veces también son importantes con pies que no cumplan y se va haciendo un unido entonces los invitamos a que también se pongan a corriente en todo pues no sé si hay algo más que comentar no doctor te quiero agradecerte y reconocer todo el trabajo que has hecho que desafortunadamente como lo dices para todos se ocupa presupuesto para poder lograr enfrentar los proyectos que fue muy un poco los recursos pero bueno esperemos que se vea beneficiado y en estos proyectos en el mercado para que tengan mayor seguridad y tengamos menos que explorar en los años no sé si se vea en la cámara pero aquí estoy con el ingeniero que está ahora que fuimos a San Juan Bajara a presentar el proyecto y nos vimos cortos en cuanto a cantidad y más bien yo decía pues que me den a mitad y que Dios nos ayude a ser milagros pero no me voy a cansar y no me doy yo todavía no puedo pedir así es bueno entonces ya sería muy bien bueno pues siendo las 12.7 minutos vamos por la sesión comisión de mercado sutián que se analice de la caminita pues todo su apoyo que siempre la ha tenido para que nosotros pueda contar igual blanca y los regidores hemos tenido una comisión pues muy interesada en bien del mercado como todos y muy apoyada por todos sus cosas y quiero decir a los del mercado que hay que seguir trabajando hay que seguir luciendo nuestro mercado que es uno de los productos que tenemos donde TEPA quien viene a TEPA los primeros que se han usado a buscar el mercado quiere que se han usado y 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 que se han usado en este caminito y buscando lo mejor para ustedes muchas gracias gracias